Si no se tiene memoria, se vive el hoy, no se sabe ni lo de ayer ni lo de mañana. Sería de ignorancia pretender borrarla. ¿Por qué pretenden borrar la memoria los que gobiernan en algunos países de nuestra querida Latinoamérica y el Caribe? Para que no se hable más de los delitos que han cometido y que siguen cometiendo, a pesar de llamarse democracia los gobiernos que presiden. Una madre, una esposa, un hijo, nunca olvida y siempre recuerda lo que perdió y que no sabe dónde está en todo caso. La palabra desaparecido nace con estas dictaduras de los años 70 y siguen ahora todavía con esta dinámica en algunos países más que otros. Entonces, la práctica de la memoria es necesaria. Hay que hacerla con la comunidad de ser posible, transmitirnos unos a otros nuestras propias experiencias y tratar de sacar conclusiones.